Música 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 Te tengo en mi pensamiento Y baño yo vivo Ay, me encantó apoyar a un río vacío Y baño yo vivo Ay, como adelante yo me voy a dar la guajita Y baño yo vivo Ay, yo me contigo para la peluco Y baño yo vivo Te tengo en mi pensamiento Y baño yo vivo Ay, yo me lo siento Y baño yo vivo Por ti Proyecto siempre quererte Y baño yo vivo Por ti Proyecto siempre quererte Y baño yo vivo Por ti Y baño yo vivo Y baño yo vivo Y baño yo vivo Amorador Andam, con la camina cabezas Andam, para el cubierto de la mesa Andam, de muerte de su aramón A caballo vamos, a el monte 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 Yo trabajo siempre gozo Andam, para poder de casar Andam, yo trabajo siempre gozo Pa, pa, caballo, a el monte Y se lo llevo en los trenes Pa, pa, soy un cuadrino joyoso A caballo vamos, a el monte 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 Soy cuadrino y cabrero Y mu cuidado, subí, batulée Sooooo.. Soy cuadrino y cabrero Y mu ache su vida, llé Y al caballo damos pa' el monte 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 y ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!